Entonces el propósito de este stream es compartir con ustedes el contenido viral de la semana. En día 7, como siempre, vamos a tener un montón de temas interesantes para dialogar con ustedes. Hay que ponerle onda porque hay un montón de cosas para hacer, como siempre. La influencia de la música guaraní desde los inicios, ¿no? ¿Por qué cambió un poco mi pensamiento? Porque yo digo, con todo el avance que está teniendo el argentino hoy en día. Bienvenidos Yolanda, Elizabeth, Leandro. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Concientizar sobre discapacidad, sobre diversidad, sobre inclusión. El tema fuerte que vamos a tratar, el que más desarrollo le vamos a dar. Pero bueno, tenemos información policial muy importante, ¿no es cierto? Hay un hecho que tiene, que conmueve, que... Y estoy feliz que en nuestra provincia haya referentes mujeres en materia de derecha. No hay que salir directo. La agenda no salir en ningún horario, hasta que se disipe la nieve. Bienvenidos a esta verdadera mesa de turismo. Es un tema tan lindo el que tocaste porque es permitirse a no forzar situaciones.